¿Qué dice la gente en las calles? A propósito de Farías, salimos, salimos con las cámaras para conocer el punto de vista de la población. ¿Qué opina de que César Farías siga siendo director técnico? A ver, ha cometido un error, ¿no? Un error de haber provocado esa patada, ¿verdad? En el aeropuerto, eso está muy mal. Para la población está sumamente mal, eso no se debería permitir, ¿no? Más que todos los dirigentes de la federación. Pero como técnico, como se lo ve al Stronger, me parece que es un buen técnico. Está bien, pues está bien. Y síganos adelante. Como profesional es bueno, ¿no? Stronger también está en ese sitial. Y con la selección boliviana estaba también tratando de hacer lo mismo. Es buen técnico, pero sí la actitud de él personal es muy mal contra la población, contra una persona, ¿no? Eso es indignante. Eso yo creo que tiene que tomar cartas en el asunto la federación boliviana de fútbol. Hay dirigentes, ¿no? También para que por lo menos le hagan un jodón de orejas, para que en lo posterior no se porte así. O en lo contrario, ver una alternativa de cambiar a otro técnico. No lo conozco. Si está haciendo un buen trabajo que continúe y si se ha equivocado, o cualquier otro error que haya tenido, lamentablemente tendrían que destituirlo y que sea a cargo uno que sea capaz. A mí no me gusta para nada. Deberían contratar un técnico fijo para la selección boliviana y otro técnico para The Strongest.